Absurdo, insólito y ridículo El presidente Gustavo Petro propone reducir el crimen dejando de contar los delitos. Así como lo hizo alguna vez el chavismo, modificó el método del cálculo del IPC para reducir la inflación en Venezuela. El presidente de Colombia Gustavo Petro propuso que una serie de actividades que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen, para así poder reducir la criminalidad en Colombia. Todo un disparate que ha inundado las redes sociales con duras críticas y con memes, pero detrás del cual hay más perversidad que ingenuidad. Absurdo, insólito y ridículo Estos son los adjetivos más generosos que se pueden usar para calificar el último planteamiento descabellado del presidente de Colombia Gustavo Petro, en el marco de su utópica promesa de la paz total. Y es que para reducir los índices de criminalidad, propuso dejar de considerar como un crimen una serie de actividades delictivas. Se trata de una propuesta tan irrisoria como desaparecer los termómetros para que baje la fiebre. Sin embargo, esta irracional iniciativa no queda en lo anecdótico, ya que detrás hay más perversidad que ingenuidad. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia. Esto fue lo que dijo el presidente Petro para defender un proyecto de ley del gobierno con el cual se pretende eliminar del ordenamiento jurídico delitos como el incesto, la injuria y la calumnia. Así como también el concierto para delinquir por actos violentos durante las manifestaciones en la vía pública. Lo que para algunos pudo haber quedado como un disparate para alimentar los memes en las redes sociales, preocupa a muchos por la intención de afectar el código penal con una propuesta que aún no se ha radicado en el Congreso, pero que ya el mandatario defiende sin sonrojarse. Un asesinato o un secuestro o un hurto, lo que aunque hubiese imbéciles que lo eliminaron del código penal, replicó el ex visibilista de justicia Rafael Nieto Loaiza. Esto lo hizo en un trino que dice lo siguiente. Habló el charlatán. Los códigos penales tipifican ciertas conductas como delitos para proteger bienes jurídicos que la sociedad por su bien necesita proteger. Un asesinato, un secuestro o un hurto, lo que son, aunque hubiese imbéciles que lo eliminaran del código penal. Esto dijo Rafael Nieto Loaiza. ¿Pero qué hay detrás de esta propuesta de Petro? Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó la disparatada propuesta de Petro como una perversión y apeló a la historia para alertar sobre el peligro que significa el hecho de que existan delitos que no se consideren como tal, pues esto fue lo que permitió el holocausto, la esclavitud y el apartheid. A esto habría que agregar otra perversión, la de utilizar eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre. Así, por ejemplo, el aborto se llama interrupción voluntaria al embarazo y al secuestro ahora se le llama retención de personas. Por ello, despierta mayor inquietud que este tipo de planteamientos en medio de un nuevo intento de negociación con la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se lleva a cabo en Venezuela, que además coinciden con declaraciones de Petro en las que muestra estar alineado con esta tendencia de evitar calificar a los secuestros como lo que son. Este planteamiento de reducir el crimen sacando del ordenamiento jurídico una lista de delitos Gustavo Petro no hace más que seguir el libreto de regímenes autoritarios como el cubano y el venezolano, donde simplemente se dejaron de publicar estadísticas oficiales para que no salgan a la luz. Cifras salen martes en materias sanitarias y de inseguridad. En Venezuela incluso se modificó el método de cálculo del índice de precios al consumidor para reducir la inflación. Este chiste se cuenta solo.